A través de un video difundido en sus redes sociales, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador destaca la riqueza cultural de México. El video explica que el Tren Maya es un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México llevando progreso a través del turismo. El presidente electo informó que durante el transcurso del día compartirá a través de redes sociales tres mensajes sobre el proyecto del Tren Maya. Existe una tierra rica en cultura y tradición, con gente que ama su historia y vive día a día construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya Un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El turismo Un turismo sustentable, incluyente y justo. Un turismo 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 Un turismo